Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dios les bendiga grandemente, por acá nos estamos conectando en estas horas, a ver, vamos a ver quién se conecta, de qué parte te conectas también, cuéntanos, escríbenos, cómo va la tarde, cómo está todo por casa, o quizás estás en el trabajo, quizás ya estás regresando a casita, bueno, cuéntame, ¿cómo va tu linda tarde? Nosotros aquí listos para esta transmisión, por aquí ya estás viendo hermosísimos productos, hoy tarde de emprendedores, hoy tarde de emprendedores. Me faltó poner el título ahí, tarde de emprendedores. ¿Quiénes son nuestros emprendedores? Ajá, ya los conoces, ellos son Confecciones Mori. Confecciones Mori, la verdad, mirad este tremendo bolso de Confecciones Mori, enorme, gigante, para que metas todo lo que tú deseas aquí colocar para tu viaje, para tu excursión. Yo no sé, mira, ahora, te voy a contar un poco de quién es Confecciones Mori, que son nuestros emprendedores en esta tarde, nuestros emprendedores del día de hoy. Nuestros amigos de Confecciones Mori son fabricantes de artículos de merchandise, tales como bolsos, maletines, cartucheras, canguros. Ahí están, me encanta poner los canguros así. Ahí están, canguros, morales, chimpuneras. Ahí están para los chicos que les gusta el fútbol a mi esposo ahora. Uy, no saben, ya tienes chimpunera de Confecciones Mori. También hay estas loncheras térmicas. Bueno, hay mochilas. Esta me encanta. Mira, mira, porque aquí tú puedes mandar tu almuerzo, tu comida, todo con forro térmico de aluminio para que no se enfríe nada. Ahora, muchas personas me están preguntando cómo pueden obtener los productos de Confecciones Mori. Ahora te voy a contar porque nuestros amigos de Confecciones Mori, ellos son fabricantes de artículos de merchandise, maletines, bolsos, maletas, morrales, canguro, mochilas. Por ejemplo, esta mochila. Esta mochila, mira. Mochilas. Ay, esta está linda. Esta está bonita. Mochilas y todo tipo de artículo de merchandise. Como puedes ver, Confecciones Mori te entrega tus bolsos, ya sea con el logo bordado. Esto está bordado, mira. Bordado con el logo de la marca de tu empresa. ¿Sí? O puede ser estampados. Mira, por ejemplo, esta chimpunera está estampada. Así que ya sabes, Confecciones Mori, artículos de merchandise. Ya te mostré algunos de los diseños, bolsos, morrales, maletas, maletines, maletotas, canguros, cartucheras, neceseres. Volvimos, volvimos, volvimos. La señal, yo no sé si te pasa a ti en tu ciudad. Aquí en Piura la señal está muy inestable, pero ya volvimos. Y tú dirás, ¿cómo me comunico con Confecciones Mori? Ellos trabajan para empresas privadas y empresas públicas. Ya sabes que tus productos, ya sea cualquiera de los modelos que te mostré, salen con estampado de tu marca. Bordado o estampado. El logo de tu marca, de tu empresa. Así que le hablo a todas aquellas empresas, a todos aquellos emprendedores. Ahora que ya estamos próximos al Día del Padre, quizás, o a fiestas patrias. Algún, de repente, tu aniversario de tu empresa. Y deseas de pronto para todos tus trabajadores varones mandar a hacer chimpuneras. Y qué mejor recuerdo, qué mejor momento para, pues, regalarles a todos tus trabajadores una chimpunera con el logo de tu marca estampado, ¿no? Y de paso, haces publicidad. Mira, mira, mira qué bonita esta chimpunera. Bueno, entonces, tú puedes comunicarte con ellos al teléfono que te voy a dar a continuación. Ellos están en el teléfono 940-11-6474. 940-11-6474. Comunícate con ellos o puedes irlos a también a buscar directamente en su oficina en San Juan del Urigancho. Previa cita al 940-11-6474. Confecciones Mori. Así que ya sabes, quería pasar por aquí y darte este breve anuncio. Porque Confecciones Mori, ellos son una empresa peruana. Ya tienen varios años en el mercado nacional produciendo artículos de merchandise como los que te estoy mostrando. Ahora, se viene lo bueno. Yo quiero regalar algo. Ya hemos estado regalando algunos de los productos de Confecciones Mori. Algunas maletas, algunas mochilas, algunos morrales. ¿Te acuerdas que teníamos todo un cargamento? Mira, hemos regalado varios productos, pero aún me quedan muchos más, muchos más. Así que yo hoy día quiero regalar. A ver, pero tienes que compartir. El truco es compartir. Yo siempre les digo, cuando ustedes vean transmisión de emprendedores, ustedes tienen que compartir. Cuando hacemos de los productos de una determinada empresa, ustedes tienen que compartir. Ya, así que hoy día yo quiero, hoy día yo quiero sortear esta mochila. Está hermosa, me ha encantado. Mira, Confecciones Mori. Ahora, recuerda, si tú quieres, quizás se me ocurre para tu grupo juvenil, para tu grupo de discipulado. Si tú quieres, me refiero a mis hermanos de las iglesias. Si tú quieres, de repente se viene el aniversario de tu iglesia. Y de repente, mira, se me ocurre, para todas las personas que son parte de una iglesia, de repente, mira, aquí puedes mandar a hacer morales para tu congregación, ¿no? Y mira, para que lleves aquí todas tus cosas. Uy, acá te entra todo, ¿ah? Te entra todo. Te entra la Biblia, te entra tu cuaderno de apuntes, te entra tu carterita, tu billetera, tu madera, te entra todo. Mira, ¿qué tal si te mandas a hacer así con el logo de tu empresa, el logo de tu congregación, tu grupo juvenil, tu grupo de discipulado? Se me ocurre, es una gran idea, así que pasen la voz a todos mis hermanos y hermanos de las diferentes congregaciones, porque yo sé que muchos en el aniversario que siempre, pues, las iglesias conmemoramos. A propósito de eso, la iglesia donde yo congrego, junto con mi familia, hace poquito estuvimos de aniversario, hace poquito estuvimos cumpliendo 10 años de fundación, desde que se empezó la obra donde nosotros estamos congregando ya bastante, también bastante tiempo, pero ya la iglesia cumplió la congregación 10 años y, bueno, mira, se me ocurre para el siguiente aniversario quizás mandarnos a hacer unos morrales así para todos los hermanos de la congregación, así que a ponernos las pilas. Muy bien, ahora tu empresa, ya sea que tienes de repente, no sé, 100 operarios, 100 trabajadores, podrías mandar a hacer de repente para todos los chicos estas loncheras térmicas. Mira, esta me ha encantado, esta me ha encantado. Así que comparte la transmisión y yo voy a estar sorteando esta mochila, ¿sí? Comparte la transmisión. Ayúdame a llegar al menos, mira, la voy a poner facilita, ¿sí? Porque ya no tengo tanto tiempo, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, el tiempo me gana, el tiempo me gana. Y, ahí está, se regresó la mochila. Yo voy a estar sorteando esta mochila, pero ayúdame a llegar, ayúdame a llegar a 100 compartidas. Y sorteamos esta mochila que está bien hermosa. Mira, mira, gracias a Confecciones Mori que son nuestros emprendedores de hoy en la tarde. Hoy en la tarde, vamos, vamos. A ver, saluditos por aquí para mis amigos y amigas que se están conectando. Hola, Brigitte. Hola, hermana, yo congrego aquí en Suyano. Nosotros congregamos aquí en Vice. Hola, mi hermano Rubén Lituma. Guau, qué calor que hace por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Rubén Lituma desde el Ecuador. Hermano, si yo te pudiera mandar de repente, mira, esta lonchera térmica, la mochila. Bueno, para un varón, para un varón tiene que ser la chimpunera, pues. Ya les voy a mostrar las chimpuneras. Hay varias chimpuneras. Ya las chimpuneras las estoy dejando para el final porque yo sé que hay varios hermanos, varios amigos que nos siguen en las transmisiones. varones, así que también para ellos estoy guardando las chimpuneras deportivas. Mira qué hermoso, esta chimpunera. Yo te mandara este hasta el Ecuador, mira, qué bonito. Bueno, entonces, mira, te decía, esta lonchera térmica. Acabados de primera. Ah, también de repente para mis amigos profesores también. Mira, mira, hay un maletín bien bonito. Mira, para nuestros amigos profesores. A ver, de repente, si tú eres parte de un colegio, primaria, secundaria, inicial, y tienes tú, de eso se trata tu empresa, puedes mandar a hacer estas maletas, estos maletines, ¿no? Que son como para los libros, para el alato. Puedes mandarlos a hacer, mira, acá está su logo de esta empresa. Y mira este jonito porque tiene varias funciones. mochila, tiene función de maletín, ¿no? Y tiene también su asa, para que la lleves como maleta, maletín, ¿no? Sí o no, que está hermosa. Está hermosa para nuestros amigos que son docentes, maestros, profesores. Este es el bolso que tienen que tener. Y mira, lo mejor que puede salir con tu logo de tu marca, de tu empresa. Así que atención, mis amigos que son parte de empresas. De repente, puedes pasarle la voz a tu gerente general, ¿no? De repente a tus líderes de las diferentes empresas. Pásense la voz porque los mejores precios, los mejores materiales, los mejores modelos, diseños, colores. Porque Confecciones Mori trabaja con materiales nacionales e importados. Todo depende de cómo tú puedes hacer tu acuerdo con nuestros amigos de Confecciones Mori. Ya lo sabes. Acá te voy a dejar el teléfono. Ellos están ubicados en el 940. Uy, qué calor que hace aquí, santo Dios. 940. Bueno, por ahí hay una amiga de Suyana. Ya me comprenderá, mi hermana de Suyana, que acá estamos también en bici. Si estamos, pero uf, mira cómo se transpira acá en Sechura. 940. 11. 6. 4. 7. 4. 940. 11. 6. 4. 7. 4. Confecciones. Acá los voy a etiquetar. Confecciones Mori. Mira, ahí estoy etiquetando su página. También voy a poner el enlace. ¿Cómo se ponía? A ver si mi esposo me ayuda. No, ¿qué hice? Ahí ya. Agregar nuevo enlace. Por aquí yo copié el enlace. Ok, guardar. Creo que está. Listo, creo que sí lo hice. Ya está. Y voy a, ya puse el enlace. Y de Confecciones Mori. Y ya estoy colocando también el teléfono de Confecciones Mori. 940. 11. 6. 4. 7. 4. Para que te puedas contactar con ellos. Y mandes a hacer cualquiera de estos productos. Ya sabes. Confecciones Mori. Ellos son fabricantes directo de fábrica. Ojo, no te estoy mandando a mi intermediario. Te estoy mandando directo de fábrica. Confecciones Mori. Confeccionistas, fabricantes de artículos de merchandise, tales como maletines institucionales, tales como chimpuneras deportivas para todos los varones que les gusta el fútbol. Confecciones Mori, chimpuneras que hay por aquí más para las empresas, para sus trabajadores, loncheras térmicas. Mira qué precioso. Todo adentro es cubierto de forro de aluminio. Confecciones Mori. Dale a la página seguir para que tú puedas ver todos sus productos, todos los videos que ellos también cuelgan constantemente desde su taller de confecciones. Confecciones, canguros, canguritos, canguros, canguritos, canguritos. Maletines. Este lo estoy guardando para el final. Cuando lleguemos a 500 compartidas se va el maletín. Morales. Mira, tremendo morral. Ahí está. Mochilas. Esta es la que vamos a sortear, así que apuren, compartan, compartan. Cien compartidas y las sorteo. Esta también es lonchera térmica, cartucheras, más chimpuneras, mochilas. Mochilas. Ah, y para los municipios, mochilas de la emergencia. La mochila de emergencia. Y para las chicas, miren lo que hay. Eso también estoy guardando para las chicas. El bolsito. El bolsito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si... Por ahí está el teléfono de pedidos. A ver si me... Si me ayudan. Está el teléfono de pedidos para ver cuántas compartidas hay. Si llegamos a las cinco compartidas... Sí, porfa. Si hemos llegado a cinco compartidas, ahorita se va esta mochila. Se va, se va, se va. Se va la mochila de confecciones Mori. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Está hermosa. Está bonita. Está mi favorita. La verdad, aquí yo me la quería quedar, pero no. Todo es para regalar. Mira, qué hermosa. Hasta me veo simpática con esta mochila. Me encanta. Vamos a ver si llegamos a las cien compartidas. Vamos a ver. ¿Cuántas compartidas vamos? Veinte compartidas. No puede ser. Vamos a darle cinco minutos. Ya no tengo más tiempo. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Cinco minutos más. Llevamos veinte compartidas. Se ha pedido poquito. ¿Cuántos conectados estamos, Lu? Solo veinte compartidas hay. Cien. Cinco compartidas. Vamos. Cinco minutos para llegar a cien compartidas. Cien compartidas. Vamos. ¿Han conectados? Ajá. Muy bien. Estamos, estamos casi noventa personas. Ojo. Estamos casi noventa personas. Si todos comparten, llegamos a la cien facilito. Ya hay veinte. Ya hay veinte compartidas. O sea que nos faltaría ochenta. O sea, nos faltaría unas ochentita. 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 Ochenta compartidas. Hay veinte compartidas. Ochenta compartidas. Vamos. Todos a compartir. Y sorteamos nueve veces esta de acá. Esta se va hoy día. Esta se va hoy día. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. Esta está hermosa. Esta está hermosa. Me encanta la combinación. Mira todos los cierres que tiene. Tiene hartos cierres, como dirían. Cierres como cancha. Oh, por Dios. Mira acá hay más cierre para los lapiceros. Más cierres. No, está preciosa. Está preciosa. No te digo que yo me la quería quedar, pero no. Todo es para regalar gracias a confecciones Mori. Mira, mira, mira. Acá sus ganchitos. Bueno, cierres, ¿ah? Mira, estos accesorios me gustan. Bueno, mira. Se me ocurre también ahorita para las academias, ¿no? Las academias preuniversitarias. De repente pueden hacer sus sorteos. Mi amigo Alex Pido, tú que tienes tantos contactos en los municipios ahí con tanta gente, por favor, ya sabes, ¿ah? Confecciones Mori, fabricantes de artículos de merchandise. Ya, ya falta poquito. Se va la mochila. Se va. Uh, se va. Ah, ya. No me ilusiones, pues Lucía. Yo quiero saber las compartidas. Tenemos que llegar a 100 compartidas, por favor. Las que te dije, pero con otro modo. Ya, perfecto. Bueno, vamos a darle unos minutitos más. Ya me tengo que ir. No me queda más tiempo. Compartan, compartan, compartan. Ya, en tanto, aquí está fijado el teléfono de Confecciones Mori, 940-11-6474, 940-11-6474. Ya sabes, recuerdan, Confecciones Mori son nuestros emprendedores de hoy en la tarde. Confecciones Mori, fabricantes de artículos de merchandise. Ellos hacen mochilas, bolsos, morrales, cartucheras, hacen también chimpuneras deportivas, hacen también neceseres, hace, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, por Dios, vuelve a mí, vuelve a mí. Eh, bolsos térmicos, neceseres térmicos, loncheras térmicas. Bueno, y todo lo que tú quieras. Sale con tu marca, ya sea estampado o bordado. Recuerda, Confecciones Mori trabajan para empresas nacionales, empresas públicas o empresas privadas. Con materiales nacionales y también con materiales importados. Muy bien. No hemos podido llegar a las compartidas. Ya tenemos que irnos, pero volvemos nuevamente con Confecciones Mori. Yo les voy a estar avisando, pero tienen que estar atentos para que ustedes compartan. ¿Sabes cuál yo quiero regalar? Estoy así ya ansiosa por regalar. Mira, mira, mira. Esta es la que yo quiero regalar. Me encanta. Me encanta porque tiene hartos cierres. Tiene acá también. Es inmensa. Mira, esta, por ejemplo, es de Defensa Civil. Y está bordado. Mira, esto lo hicieron para el municipio de Suyana. Para que veas que Confecciones Mori trabaja con empresas grandes, empresas públicas, privadas, municipios, colegios, iglesias, con todos. Muy bien. Vamos a ver. No, conectados. Yo sé que hay conectados. Ya casi estamos 100 conectados. Pero lo que yo quiero son compartidas, chicos. Eso es lo que nos pide Confecciones Mori. Que compartamos la transmisión de sus productos. Voy a revisar una vez más. Y si no, estamos despidiéndonos de la transmisión. Gracias a Confecciones Mori. Mori, a ver, ¿cómo vamos a mochila? ¿De compartidas? Sí. Se va la mochila, se va la mochila, se va la mochila de la transmisión. Sí. Dice que ya llegamos a las 100 compartidas. A ver, ¿te puedes fijar? ¿Compartidas o conectados? Sí, llegamos a 100 compartidas. Sí. Sí. Listo. Se va la mochila entonces. Me voy y se va la mochila también. Ya. Luchi va a ser la encargada de hacer el sorteo. Y va a ser la encargada de elegir a la ganadora o ganador de esta hermosísima mochila de confecciones Mori. Yeah. Mira, la próxima, recuerda, 500 compartidas y se va esta. Esta quiero que se vaya. Esta quiero que se vaya. Me gusta. Es bien bonita. Ya, pero el día de hoy, con estas 100 compartidas, hemos dado por sorteo esta mochila. Vamos a ver quién se la gana. Vamos a ver. A la una. ¿Quién será? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? ¿Quién será? ¿Quién se lo ganará? ¿Joven o jovencita? ¿Chica o chico? ¿Mamita o papito? Sí, sí, sí están compartiendo, sí están compartiendo. Ya están. Vamos a ver, vamos a ver quién es el ganador, la ganadora que ha salido ganadora en este sorteo. Vamos, vamos, vamos. Estamos esperando. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Entonces, la ganadora o ganador sería... Min Rodríguez ganó la mochila, Min Rodríguez. Min Rodríguez, mándanos tus datos, mándanos tu teléfono, mándanos tu contacto, mándanos todos tus datos, todo, 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 todo para hacerte el envío de esta hermosa mochila. Nuestra ganadora es... ¡Uy, qué rico! Min Rodríguez. Miren lo que me traen. Miren por acá, miren por acá, miren por acá, miren por acá. Ya fuiste. Miren lo que me han traído. Hasta parezco colegial, así con mi mochila y con mi helado. ¡Me voy, familia hermosa! Nos vemos. Gracias, Confecciones Mori. Hoy nuestra ganadora de la mochila Confecciones Mori en Emprendedores de la Tarde es... Min Rodríguez. ¡Chao, chao! Dios los bendiga. Estén atentos porque vienen más regalos. ¡Nos vemos!